Dice la palabra de Dios y bendigo la vida de Paola también que es la más pequeñita de nuestra familia y bendigo también la vida de mi hermano que le decimos negro, Federico se llama él y bendigo de gran manera y poderosamente a mi padre a mi padre, don José Alberto Luna que en esta hora nos está mirando también le digo papá te amo con todo el corazón y Amén tenemos que seguir hacia adelante Amén 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 Sabe Dios que no es fácil para mí este día Amén Amén tengo una responsabilidad delante de Dios que me ha hecho nacer para servir alabado sea el nombre de Jesús y yo sé que Dios yo sé que Dios permite todas las cosas gloria sea su nombre y le amo a mi padre le amo a mis familiares lo amo con todo mi corazón siempre lo llevamos en nuestras oraciones pero yo quisiera en este día me impiré para traerle mensaje del día de hoy en una conversación que yo tuve especialmente con mi hermana Patricia cuando yo todos los días estaba llamando para Argentina para saber de mi madre en un momento ella me habló cuando me dio la noticia de que ella había empeorado ella me dijo algo y a mí se me quedó grabado dice que en el momento cuando ella comenzaba con un desespero estaba acompañada de un tío mío el hermano de mi mamá Freddy y dice que mi madre le decía llévame a casa quiero ir a casa quiero irme a la casa y cuando yo escuchaba eso amado hermano se me vino esa frase que ella dijo mientras yo estaba pensando y déjeme decirle que fue como que el espíritu en realidad motivara mi corazón para tomar esa frase y poder traer el mensaje en el día de hoy todos un día tendremos que regresar a casa alabando sea el nombre de nuestro amado Señor Jesucristo y quiero decirle que nuestra casa usted no puede dar que la casa suya está en esta tierra su casa no está en esta tierra la palabra de Dios nosotros nos dice que somos peregrinos y somos extranjeros no independientemente del país donde hayamos nacido usted y yo somos peregrinos y extranjeros significa que estamos aleluya en este lugar por un tiempo determinado el Señor nos dice en el libro de Eclesiastes capítulo 3 versículo 1 que todo tiene su tiempo y dice tiempo de nacer y tiempo de morir hay un tiempo establecido lo que sucede es que nosotros muchas veces en el ajedrelo de la vida en el contante lucha de buscar lo material muchas veces nos olvidamos alabado el nombre de Jesús que un día tenemos que regresar a casa alabado el nombre de Jesús y cuando mi hermano me decía a mi esa frase ella decía llévate a casa llévate a casa yo interpretaba para mi corazón el clamor de un día de cada uno de nosotros un día tendremos que regresar a casa aleluya y en que me habito yo para decir esto sencillamente amados que la palabra de Dios dice que todo el ser humano viene de parte de Dios aleluya Dios es la fuente de la vida y si usted tiene vida Dios le ha dado vida a usted también aleluya y usted vive porque Dios le ha dado la vida y Dios así como le ha permitido nacer le ha permitido también desarrollarse crecer y obtener cosas en esta vida pero sabe que hay algo que es muy cierto amados hermanos y es que un día todos tendremos que volver a donde un día salimos de donde venimos venimos de Dios y un día tendremos que volver también a Dios nos y nosotros estamos preparados en esta tarde yo quiero que usted diga conmigo preparado de nuevo preparado yo quiero que en esta tarde me predica bajo ese tema también podría ser el Señor preparado estar preparados para el día que tenemos que volver a casa alabando sea el nombre de Jesús quiero en esta tarde que usted me pueda colocar en la pantalla allá atrás de mis espaldas el libro de Amós capítulo 4 versículo 12 libro de Amós capítulo 4 en su versículo 12 vamos a ver que es lo que dice la palabra de Dios la palabra de Dios es lo más importante para nosotros seres humanos amados la palabra de Dios es la misma esencia del mismo Dios porque es Él la palabra y nosotros tenemos que aprender la verdad en lo que Él mismo nos revela en la Escritura la Biblia dice en el libro de Amós capítulo 4 dice por tanto yo quiero que usted se ponga de pie en esta tarde y lea conmigo esta palabra alabando el nombre de Jesús gloria a Dios la palabra de Dios dice por tanto de esta manera te haré a ti oh Israel porque te he de hacer esto escuchen bien lo que dice prepárate para venir al encuentro de tu Dios oh Israel la palabra de nuevo prepárate para venir al encuentro de tu Dios alabándose el nombre de Jesús puede tomar asiento en esta tarde yo quiero que le diga al que está a tu lado tú y yo tenemos que prepararnos dígaselo al que está a su lado tú y yo tenemos que prepararnos aleluya en la vida en la vida todo requiere una preparación alabando sea el nombre de Jesús y la preparación viene para que usted pueda ser eficiente y estar preparado para lo que viene gloria sea al Señor amado hermano la Biblia dice prepárate para venir al encuentro esto significa que está profetizado oiga bien está profetizado que un día usted se va a tener que encontrar con Dios amados hermanos yo estaba viendo anoche en mi casa mientras las horas pasaban me motivé en mi corazón y dije voy a ver y me puse a buscar en la internet testimonio de personas que fueron sacados del cuerpo y llevados al cielo aleluya vi una cantidad enorme gloria sea al Señor de personas que inclusive no dicen que nunca han dado su corazón a Cristo ellos nunca ni siquiera se han acercado a Dios pero Dios les ha permitido salir de su cuerpo y poder visitar el cielo y poder visitar aleluya también lo que nosotros llamamos el infierno alabando el nombre de Jesús y yo podía mirar allá un hombre gloria sea el Señor que él decía yo estaba preparándome para ir con mi hija al ensayo el hombre era como un entrenador de básquetbol y se llevaba a su hija la levantó pero en el momento se comenzó a sentir mal le transpiraba las manos y empezaba a sentir palpitaciones en su corazón llamó a su hija y dijo llama a la ambulancia en el camino el hombre al hospital el hombre es sacado de su cuerpo y de pronto aparece en un lugar en el cielo y dice que es recibido por un hombre llamado Moisés él no sabe nada de las escrituras pero él puede identificar a aquella persona y habla con aquel personaje bíblico y dice que el personaje Moisés le dijo allá sabe por qué el mundo está tan convulsionado sabe por qué tantos problemas hay en los hogares sabe por qué tantas dificultades en la vida es porque ustedes se han alejado de los mandamientos de Dios y en allá comenzaba Moisés a predicarle aquel verón pero él dice yo a mí nunca nadie me ha hablado de Dios a mí nunca nadie me ha dicho que tengo que acercarme a Dios y allá le dijo Moisés por eso es que te ha dado Dios la oportunidad de que puedas venir aquí para oír la palabra pero cuando tú vayas de nuevo a tu tierra regreso a la tierra vas a decirle a la gente que tienen que prepararse un día para estar delante de mi presencia alabado el nombre de Jesús había otra mujer también aleluya que dice que estaba en estos días de Navidad aleluya estaba preparando unos regalos debajo del árbol de Navidad y de pronto le di un estroque y quedó muerto amados hermanos ella tenía unos gemelitos allá que dependían de ella y dice que el Señor se la llevó y se manifestó el Señor a ella y cuando estaba allá en el cielo le preguntó pero ahora tú estás aquí y le preguntó qué tú piensas que vas a hacer ahora en adelante y ella le dijo que sentía una sensación de bienestar amados hermanos hay una realidad común en esto que todas las personas que salen de su cuerpo cuando dicen que se mueren como mucha gente le tiene miedo a la muerte el cristiano no le teme a la muerte porque la palabra muerte significa separación del alma del cuerpo eso significa la palabra muerte es cuando se separa el alma del cuerpo el cuerpo que es el caparazón que es el estuche donde habita el alma y el espíritu aleluya que es el que hace transitar en este tiempo de vida pero en el momento que se sale el espíritu y el alma del cuerpo esta caparazón ya solamente queda inerte alabado el nombre de Jesús y déjeme decirle que aquella muchacha le decía al Señor Señor aquí es tan bonito aquí es tan bonito hermano allá dice dice que ella contaba la experiencia que podía ver aquellas casas aquel lugar es tan hermoso aquella ciudad tan bonita dice que había flores pero cuando ella escuchaba allá con una música que hay una alabanza tan hermosa alabado en el nombre de Jesús en aquel lugar dice que ella preguntaba y donde están los que cantan porque yo no veo los que cantan donde están los que están cantando y dice que ella miraba que las flores había jardines de flores que se meneaban de aquí para allá y sabe lo más impresionante que dice que yo escuchaba que las flores cantaban yo escuchaba que la música salía de las flores alabando el nombre de Jesús amado hermano déjeme decirle que todo lo que está en el cielo está vivo alabando el nombre de Jesús usted tiene que entender que esta tierra esta tierra es la copia de lo que realmente es el reino de Dios todo lo que nosotros tenemos en este mundo de donde es que salió de donde viene viene del plano original donde está el plano original está en el reino de los cielos donde Dios mismo lo dijo un día que Él va a traer cielo nuevo y tierra nueva todo el diseño de lo bueno de Dios está con Él gloria sea al Señor por lo demás me resta decir que toda persona que se salve de su cuerpo cuando muere déjeme decirle no experimenta sufrimiento que espere un momento vamos a ir ahí cuando esa persona sale del cuerpo dice que es la sensación más grandiosa que hay de libertad dice que todo lo que es dolor sufrimiento todo eso desaparece pero cuando cuando una persona está preparada para irse con Cristo aleluya porque no esto es la realidad dice la palabra prepárate para venir al encuentro de tu Dios ahora yo le hago una pregunta a usted usted déjeme decirle usted está preparado para ir al encuentro de su Señor usted está preparado porque mire lo que sucedió con mi familia mire lo que sucedió en aquel momento seguramente nosotros estamos porque justamente el día que mi madre parte es el mismo día de su cumpleaños todos estamos pensando decir a mamá en ese día feliz cumpleaños como siempre hacemos la llamadita seguramente como mi padre mis hermanos que se juntaban allá y podrían celebrarle su cumpleaños su regalito todas las cosas y ese seguramente sería el pensamiento pero las cosas cambian de un momento para otro las cosas cambian las cosas no son como muchas veces nosotros pensamos y es posible que tú estás pensando que mañana te vas a levantar y que vas a ir a trabajar y que vas a terminar y que vas a preparar para la Navidad y que vas a hacer muchas cosas pero lo cierto es que tú te conoces lo que realmente Dios ha decidido en el cielo tú no sabes si vas a seguir aleluya pero si Cristo viniera y te llamara la palabra de Dios nos dice a nosotros que había un hombre en la Biblia había un hombre que se había dedicado a hacer dinero el hombre tenía el deseo de ser rico solo quería dinero 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 más dinero quiero más dinero y el hombre crecía en sus empresas y dice que Dios lo observaba de lo alto y dice que Dios lo miró y que es lo que le dijo Dios cuando le dijo oh no mira ya mira como junta y junta dinero junta dinero mucho dinero no estoy en contra de que usted trabaje para tener aleluya pero si estoy en contra de que el dinero se convierta en su Dios porque el dinero no puede hacer nada por ti el dinero no te puede salvar el dinero no te puede sanar el dinero no te puede hacer nada por ti gloria sea al Señor aleluya pero que dice la Biblia que el hombre estaba enfrascado en juntar en juntar en juntar en juntar y que sucedió amado hermano dijo que el hombre pensó y habiendo que ya había tenido tantas cosas había prosperado tanto él dijo ahora si alma mía él se amó a sí mismo y dijo ahora si alma mía descansa y reposa de todo lo que has hecho y que sucedió amado hermano en ese momento una voz se oyó en el cielo y la voz que dijo necio esta noche van por tu alma alabado el nombre de Jesús aleluya le dijeron esta noche van por tu alma aleluya y de quien será lo que tú has juntado tanto quien disfrutará lo que tú has juntado tanto el secreto del buen vivir no está en albontonar riqueza el secreto del buen vivir es pasar esta vida dependiendo de Dios adorando a Dios buscando a Dios porque hemos sido creados para adorarle hemos sido creados para buscarle gloria sea al Señor aleluya cuál es el objetivo de tu mente en este tiempo ahora le hago una pregunta usted está preparado está preparado aleluya que yo estoy preparado si viene ahora si viene por mi alma alabado el nombre de Jesús estamos preparados en realidad verdad que no la respuesta es no la verdad es que nosotros nunca nunca por lo general nunca pensamos que debemos de estar preparados para irnos con Dios alabado el nombre de Jesús pero yo quiero leerle algo para Dios yo quiero leerle de una esperanza más allá de lo que usted y yo podamos estar viviendo en esta tierra yo desde que tengo 17 años de edad me he convertido a Cristo desde que yo tengo 17 hoy tengo 41 años de edad y déjeme decirle que para su gloria lo digo no me he apartado nunca de Dios he permanecido en Dios camino en Dios he tenido muchas dificultades he tenido muchos tropiezos he tenido muchas pruebas pero Dios ha sido bueno conmigo Dios me ha ayudado Dios me ha extendido su mano Dios me ha levantado cuando yo he creído que no podría seguir adelante Dios ha extendido su mano y me ha hecho saber que él está allí alabando el nombre de Dios y sabes que hermano hermano déjeme decirme quiero que vaya conmigo al libro de Juan capítulo 14 en el evangelio de Juan capítulo 14 no hay nada mejor que escuchar a Jesús hablar hermano me encanta no le gusta a usted escuchar a Jesús en la Biblia hablar escuchemos lo que él hablaba cuando él estaba aquí entre nosotros aleluya que dice la palabra de Dios allá en el 14 1 la palabra de Dios dice no se turbe vuestro corazón no se turbe vuestro corazón dice crees en Dios creed también en mí toque el que está a su lado y le diga no te turbes toquelo toquelo oye si no te turbes porque anda en este tiempo anda mucha gente turba y sabe que es lo que es la turba es el descontrol mental aleluya andan descontrolados él comienza a acordar con lo que dijo el apóstol Pedro dice basta ya el tiempo se recuerda el apóstol Pedro que dijo basta ya el tiempo para yo haber hecho lo que le agrada a los gentiles andando que dice en el desenfreno en el desenfreno la gente está loca la gente corre para acá va para allá va para allá aquí está turbado aleluya no saben donde ir hermanos hay un solo lugar donde usted debiera ir y es a los pies de Cristo cada día hay un solo lugar donde usted puede llegar y con seguridad yo te voy a hacer bendecido es a los pies del Maestro donde estaba María recuerda esa María donde se le gustaba estar cuando llegaba María cuando llegaba Jesús a la casa de Gás a los hermanos donde le gustaba estar a María a los pies de Jesús él y ella se sentaba a los pies de Jesús dice la Biblia para qué para escuchar a Jesús le encantaba a María que Jesús le enseñara lo que había allí arriba y no le gusta a usted eso amado hermano yo no quiero que me cuenten lo que pasa en esta tierra porque el noticiero que usted siente día a día usted siente el noticiero y usted lo que se ve allá es pura muerte puro engaño pura droga puro maletar y matar matar y murieron tanto esos son los noticieros no hay una noticia buena alabado el nombre de Jesús pero cuando usted va al noticiero sagrado la palabra de Dios usted puede encontrar noticias buenas y esta es una noticia buena la palabra de Dios dice no te turbes no te turbes amados hermanos no te turbes alabado el nombre de Jesús no te turbes si tú crees en Dios para todos los que estamos aquí creemos en Dios levante su mano si usted cree en Dios y concluye a Dios aleluya si usted cree en Dios dígale yo creo en Dios aleluya pero no solamente creerle a Dios es que creer en Dios es creerle a Dios aleluya y que es lo que dice la palabra de Dios cree en Dios cree también en mí lo único que está pidiendo Jesús aquí es que yo quiero que tú me creas lo único que te pide Jesús es créeme y créeme déjeme decirle que es lo que más nos cuesta a nosotros seres humanos muchas veces decimos yo creo en Dios pero muchas veces es lo que más cuesta demostrar que le creemos a Dios el Señor Jesús le dice créeme yo lo que te pido a ti es que tú me creas y creo que yo tengo que creer lo que yo te voy a decir cree lo que yo te voy a decir y que me vas a decir Señor que dice acá dice en la casa de mi padre diga conmigo en la casa de mi padre cuando mi madre decía llévame a casa llévame a casa quédate a mi casa que lindo fuera a nosotros poder usar esa frase y poder decir también lo mismo Señor yo sé que un día tengo que regresar a mi casa y un día yo tengo que encontrarme reencontrarme de nuevo con mi verdadero padre ¿qué es mi verdadero padre? Dios porque todos hemos salido de Dios aleluya y un día tendremos que estar en la casa de nuestro padre de nuestro padre celestial a menos que usted no quiera nada con Dios a menos que usted no quiera saber nada de Dios pues usted no dirá a la casa del padre usted tendrá otro destino gloria sea al Señor pero aquellos que quieren un día reencontrarse con Dios tenemos que aprender a escuchar a Jesús Jesús que nos dice a nosotros en la casa de mi padre quiero que haya en la casa de mi padre hermano Dios es real quiero decirle Dios es real y Dios tiene una casa maravillosa aleluya ¿cuántos lo creen? escuchen bien lo que dice la palabra de Dios dice que en la casa de mi padre muchas muchas moradas hay la palabra morada significa residencias mansiones aleluya que es lo que hay en la casa del padre muchas mansiones muchas moradas y me pregunto yo ¿para quién serán esas moradas? alabado el nombre de Jesús ¿para quién serán esas mansiones amados hermanos? son para todos aquellos que hemos entregado nuestro corazón a Cristo son para todos aquellos gloria a Dios que le hemos creído a Dios amados hermanos crea de a Dios crea de a Dios crea lo que dice la Biblia crea lo que dice su palabra no sea increíble dijo Jesús a un hombre un hombre que siempre estaba dudando déjeme dudar ya crea de a Dios porque todos aquellos que mueren como murió mi madre en Cristo como murió su esposo su esposa como murió aleluya su compañero su hijo lo que fuera que sea el de su padre si él aceptó a Cristo ¿dónde es que ellos van? la pregunta de dónde es que ellos van van a la casa del padre aleluya ¿dónde están ahora ellos? donde las flores cantan donde las calles son como de oro donde hay un mar que es como de cristal aleluya ellos están allí disfrutando miren yo les voy a contar una experiencia de una mujer que había perdido unos hijos ella tenía hijos y los perdía cuando nacían se le morían esta mujer se entrega al Señor Jesucristo y esos hijos eran el tesoro de su corazón ella siempre estaba allí alabado el nombre de Jesús pensando en los hijos que se le habían muerto pero un día cuando ella vino a Cristo Dios le dio una experiencia a esta mujer Dios le dio una experiencia la sacó del cuerpo y se la llevó al cielo y en el cielo ella pudo ver a todos los niños que murieron escuchen bien esto ella pudo ver a todos los niños que murieron alabado el nombre de Jesús cuidados cuidados por ángeles ángeles cuidaban de sus niños de sus infantes y dice que el Señor le llevó y le mostró y lo más tremendo que esta mujer fue cuando fue pasó por el túnel de la luz el túnel que todos los hombres que van para el cielo lo ven pasan por un túnel de luz cuando llegan al final de ese túnel dicen que lo que ven allá es un gran río y ese gran río hay un puente que está para pasar a la ciudad alabando el nombre de Jesús y dice que cuando ella va y está parada allí dice que Jesús va con ella y cuando se abren las puertas de esa ciudad salen unos pequeñines allá corriendo y le esperan del lado del puente alabado el nombre de Jesús y dice que ella le pregunta Jesús Señor y Jesús esos son tus hijos esos son los que tú dices que perdiste ellos están aquí conmigo y aquella mujer comenzó a alabar y a glorificar el nombre del Señor amados hermanos cuando esa experiencia yo la vi me marcó el corazón nosotros aproximadamente seríamos 11 hermanos en mi familia mi madre tuvo más hijos pero los perdió y cuando yo me recuerdo estaba allí llegaban los días alabando el nombre de Jesús en que muchas veces ella lloraba en un rinconcito por ahí estaban los días llorando y ella decía ¿por qué llora mamá? ¿qué pasa? y ella se recordaba de cada uno de los niños que había perdido cómo los habían perdido y todo esto no se recuerda usted la palabra de Dios dice que Jehová es como la madre dice se olvidará Jehová de sus hijos y es un ejemplo así como así como como era como la madre se puede olvidar de sus hijos dígame usted madre dígame usted mujer que ha parido dígame usted dama que ha tenido hijo usted se puede olvidar de uno de sus hijos jamás se puede olvidar así mismo dice Dios jamás no se olvida de sus hijos alabando el nombre de Jesús ¿qué le quiero decir amados hermanos que cuando aquella dama vio a sus hijos lo que el Señor le dijo fue esto cada quien de los que se convierte la vida en mi reino cuando tienen personas que han muerto y están aquí conmigo cuando ellos van de regreso a casa dicen que los que salen al encuentro de ellos son esos seres queridos que usted ha perdido supuestamente que hemos perdido alabando el nombre de Jesús o sea hermana Silvia cuando usted vaya con Cristo aleluya quien será el que salga a recibirlo va a ser su amado un pozo gloria sea al Señor y todos aquellos que aleluya se fueron con Cristo de la misma manera amados hermanos un día todos tendremos que regresar a casa ahora la pregunta es ¿usted está preparado para ir a casa? de verdad porque no le vaya a suceder como le pasó a la historia contigo que yo leí de un pastor llamado Daniel un pastor del sur de África y él como pastor tenía su congregación y un día dice que su esposa le había dicho algo que no molestó a él y él era el tipo de personas que cuando alguien le hace algo lo primero que quitan es dejan de hablarle ignoran a las personas ¿se ha juntado alguna de ustedes con alguien de ese tipo? que se enojan ya no te hablan ¿ah? ¿si? ¿te ignoran? y usted les pregunta que pasan por el lado como que ¿ah? y dice que este pastor tenía esa forma entonces la esposa se le asimó y le dijo mira perdóname yo no quería hacer daño nada no te quería hacer daño nada yo no lo hice mi intención y el hombre ese que se daba vuelta y salió amados hermanos este señor va a hacer una licitación y sube a su carrito allá en el sur de África y comienza a dirigirse hasta donde él va él va pensando que va a ir a ministrar gente pero el que necesita ser ministrado es él ¿verdad que sí? entonces ¿qué sucede amados hermanos? que cuando él va de camino él va en una cuesta y va bajando a la cuesta y cuando él quiere poner los frenos no le funcionan los frenos y se va con su carro y se estrella con su carro el hombre lo lleva de emergencia el hombre va moribundo viene la ambulancia lo recoge busca a la esposa la esposa va y habla y cuando él luego puede abrir a ver a los ojos la mira a la esposa allá el hombre le dice pues yo me voy con el señor entrego el ministerio y cuida a los niños váyase bien y ella le dijo no hable eso no hable no diga eso oremos a Dios y ¿qué sucedió amados? el hombre dice que en el momento separaron dos ángeles al lado de él y lo tomaron por el otro y lo sacaron del cuerpo cuando el ángel uno de ellos se apartó y uno solo se queda y lo llevan al cielo y empiezan a mostrarle aquí los lugares tan bellos pudieron ver las mansiones esta casa que habla la Biblia aquí él las puede ver ya están hechas y él las ve amados hermanos y dice que cuando él pasa él empieza a ver oh Dios mío dice es verdad todo lo que yo hablé de la palabra de lo que tú decías es verdad está hecho y el hombre empieza ya con una euforia con una alegría a verla y entonces y ve muchas cosas lindas que Dios ha creado y tiene en aquel lugar pero entonces el ángel le dice te gusta verdad